A ver, pienso que sí que puedo ser un espejo donde se reflejen las niñas, los niños que están empezando, que tengan alguna discapacidad o simplemente que practiquen deporte y quieran conseguir sus objetivos. Yo creo que cualquier deportista de élite que luchemos por estar entre los mejores del mundo, podemos ser un gran referente. Bueno, formáis parte, tanto tú como Gerard, de ese equipo olímpico y paralímpico de talento a bordo. ¿Qué significa para vosotros una forma más de integración de esta sociedad que afortunadamente está cambiando? Exacto, estar aquí como un miembro más, un deportista más, dice mucho también del equipo Iberia de talento a bordo, que nos reconozcan y que se nos valore tanto a los deportistas olímpicos como a los paralímpicos de la misma manera. Yo creo que es un éxito asegurado y yo creo que nos tendrían que tratar así en todos los sitios que vamos.